trataremos de enseñar las profundidades y dimensiones de hablar inglés o enamorar en el idioma inglés a una sielva de dios aquí el profeta randy montilla humano está red y dar a my favorite food es chiquen hay un sí que sí que sí que sí que sí que porque no te sé decir lo otro es arroz con pollo pero lo que se decía mi inglés llegó a tu apoyo ya de ahí para allá yo arreglatela tú como puedas try to say something something romantic for her no trata de decirle algo romántico en inglés oye como dice para ti amor beautiful girl and sound of my girl es una canción que dice beautiful girl and sound of my girl and I don't be say something and I don't be say something picante pero edificante del show el show más picante pero edificante del planeta hoy tenemos un vídeo muy especial mi querida amiga elisa y yo trataremos de enseñar las profundidades y dimensiones de hablar inglés o enamorar en el idioma inglés a una sielva de dios aquí al profeta randy montilla humano está red y that's right antes de antes de randy necesitamos medir tu nivel de inglés te necesitamos hacer un cateo profundo de tu nivel de inglés tenemos que medir es el asunto medir tu nivel de inglés vamos yo le voy a pasar el micrófono a elisa para que ella desatueve un par de cositas contigo en inglés a ver cómo usted se envuelve y de ahí comenzamos la clase una evaluación un test de evaluación i am i am ready okay guys so let's do this hi hi what's your name my name means what my name is um randy montilla and you elisabeth where are you from i from dominican republic and you what is your nationality uh my nationality uh my nationality is dominican and you dominican i dominican i dominican okay okay and you i'm dominican too yes very good so how old are you my english is perfect you know yes yes how old are you uh repeat please how old are you 24 or are you what are you 24 or are you what is that or are you or are you 20 lo dije mal lo dije mal díganme si lo dije mal digan usted en los comentarios 24 or are you 24 years old years old years old qué significa years old qué significa years old years old pero tú lo dijiste mal years old years okay okay continue continue please continue 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 okay i am 23 nice to meet you nice to meet you too um what is your boyfriend my boyfriend is manu yoa money your money yoa is bad no it's not money yoa is bad because money money is more or less why why you say that about my boyfriend money is money is tomato potato potato money is strength and i'm fun i'm bored why why you say that why you say that why 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 no tiene la guasacaca new york what is your fate 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 fight fight how is it fate faith fate fate fight i'm christian i'm christian jesus or dabba jesus dabba dabo dabo who is dabo who is dabo dabo who is dabo diablo dabo Una pregunta ¿Cómo se dice diablo? ¿Cómo se dice diablo? ¿Cómo se dice diablo? Debo, repite conmigo Debo Pero espérate Debo 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 Eso fue lo que yo dije Eso fue lo que yo dije El video está ahí Ellos lo saben Eso fue lo que yo dije Debo So, Randy ¿Qué es tu comida favorita? Repite, por favor ¿Qué es tu comida favorita? Silencio, por favor Cuidado la conversación Sorry, sorry Repite, repite ¿Qué es tu comida favorita? Mi comida favorita ¿Qué? No, no, no Mi comida favorita Food Is Chicken ¿Y tú? Just chicken Chicken, chicken And that's it Chicken, that's it Arreglatela tú Como pueda ¿Cuántos detalles Que tú quieres? No es una comida Que tú quieres que te diga La favorita Mi apoyo Ellos quieren que yo venga A decir Que con tomate No Pollo And potato Frights Ok, also ¿Qué es tu comida favorita? Mi comida favorita Es Water ¿Por qué water? Water Es un ejemplo Es hidrateiro ¿Qué? Es hidrateiro Es hidratante Hidrateiro Eso está perfecto Hidrateiro Vamos a comenzar Con una parte De este video Tradúceme Habla Eso, tradúcemelo Porque No te vaya Tan lejos ¿Tú no ves que Ella va Cosita bien Por eso ya Es un inglés De película Ay Pero ni mi novia Me habla así Y hay problemas Vamos a entrar En lo profundo Ya ahora Dale Mi inglés Llega ahí Second round Second round How you Getting love Your Girlfriend My girlfriend Getting love Man Vos me lumpia Eso Es que tú Me tienes Buscando Palabras Feliz Poco lumpia Porque No, no, no Cúbete, cúbete Que ellos Entenderán Ok, Randy What is your opinion About your New girlfriend White White and black What 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 is your opinion About your You say white No white So Again What is your opinion About your New girlfriend My opinion Yes Your She is Very 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 Good Is Interesting And beautiful She is Como se dice Todo En español En español Todo No en inglés She is everything She is Sabia fresa Estamos hablando De una fruta Tastes Like a strawberry Tastes Like a strawberry Tastes Like a strawberry So So Why do you say that What What do you mean Why do you know Yeah What do you mean With that Your Your What Lips Lips Your Hair Hair Lips Los Míos Saben También A Fresa Como se dice Cuando paella Hair Lips Like Strawberry Well Si Porque El inglés De ustedes Es Menos Que el Mío Pero El Menos Aroma Mío Smell 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 Los Comentarios Van a Ver gente Acabándolo Hay gente Que habla Inglés De verdad Smell nada 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 tu ingles es muy mal tu ingles es es alemán tu ingles no es gringo es alemán tu ingles es borat le falta fuego se me esta entrando el español mi ingles necesita fuego pero quiero saber como puedes decir algo romántico en ingles para tu amiga porque tu amiga es gringa entonces como puedes decir algo romántico como hacer que ella se sienta en su estómago en su estómago algo así no no utilice el ingles no utilice el ingles no utilice el ingles y yo la di en español el ingles no es para eso pero en inglés entonces para lo que es el ingles lo ingles es para lo que es mi ingles es malo pero en inglés ok mi español es perfecto emily está viendo esto ahora mismo entonces intenta ahora que emily que de verdad le estoy diciendo una cosa mala que no te ha hecho nada estoy diciendo que emily no esta viendo la misma oh emily exacto try to say something something romantic for her trata de decirle algo romántico en inglés yo entiendo todo entender entender ok 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 para emily para emily i am a girlfriend i am a girlfriend oh my god i am a girlfriend oh my god i am a girlfriend i am the best free shirt de latinoamerica ahí entendieron ustedes son buenos para los chimes oye como dice para ti amor eh beautiful girl and sound of my girl es una canción que dice beautiful girl and sound of my girl and out of me say something and out of me say something nothing nothing on you baby tu sabes que el poco de inglés que se lo aprendí escuchando canciones en inglés oh baby beautiful girl and out of me and out of me and out of me you no sabe yo no sabe we should end this video but Randy I need to invite the people to support this platform and subscribe and and support this and super chat right now so I need you you inspire people for do that yeah come on and jesus is love of course we know we know we know jesus is love jesus is love because que motive a la gente super chat eh aquí en plataforma tu te vas a casar el anillo motiva tengo deudas jajaja y no puedo no puedo limitarme en inglés No, no puedo limitarme a decirlo en Spanish. Esto se dice en español. Mándalo que vaya a mandar. Mándalo en dólares. Aunque lo diga en español, la revésa mándalo en dólares. Dios es bueno. Pero bueno es Dios. O sea, de bueno. Mi gente, apoyen estos proyectos. Necesitamos más cámaras. Esta cámara no me gusta tanto, Feli. Hay que cambiar. Esta está a nivel, pero esa no. Entonces necesitamos implementar. Yo tenía un dinero que quería dar. Pero ahora mismo yo estoy para que me den a mí. Entonces, arrecia como pueda. Mi inglés no es perfecto, pero estoy aprendiendo. Apóyeme, no se burlen de mí. Traten de hacer pocos memes de este video. Y si van a hacer memes, denme en Mason, por favor. ¿Y qué? Mason, 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 Mason. Para que haga un mejor feedback. 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 Porque esto es un nuevo performance. Ay. Yo te sé inglés. Yo creo que te estoy relajando aquí. See you later, my friend. Eso lo aprendí en Dora, viendo. Por favor. Por favor. Eso fue viendo Dora y por Dora. Señores, esto es Picante, pero Edificante. Nos reímos muchísimo aquí con Randy. Con Elisa. Gracias por estar aquí. Picante, pero Edificante. The show. El show más picante, pero Edificante del planeta. ¿Cómo se dice eso en inglés? Dilo tú. The most spicy, but Edificante del planeta. Lee Mouse. Lee Mouse. Lee Mouse. Lee Koopa Twin. Suscríbase a este canal. Gracias a las personas que nos apoyan en Super Shack. Están apareciendo ahora mismo en la pantalla. ¿Y esa gente? Ellos son los que apoyan. No están apareciendo nada, pero hay que ayudarte. Bendiciones. Yo no sé, pero que vivan.